de simplemente suposiciones, especulaciones que hacen mucho daño, ¿no? No, pero lo que queremos nosotros es aclarar por esta llamada para que ustedes puedan investigar, o sea, le estamos ayudando más bien. Ya, me gustaría, perfecto, esperemos la llamada, esperemos la llamada y hagamos el trabajo. Comunícate al fiscal, por favor, ya, llama a la fiscal para... Para saber quién es la persona, si usted, acá está el capitán... Perfecto, me gustaría, me gustaría. Por eso se están tomando el nombre de la policía en forma errónea. Yo quisiera decir que realmente, efectivamente, acaban de comprobar que son muchos invirosímiles, o sea, dice que llamaron por el comandante Ochoa, por el capitán Amango. O sea, esto es totalmente falso. Les quiero aclarar, enfáticamente, en estos momentos yo soy el comisario y creo que acá hay un tercero que trata de apagiar el pánico. No caigamos, por favor. ¿Cuáles son los detenidos, comandante, capitán? ¿Talgo? ¿Cuáles son los detenidos, comandante? ¿Cuál es el destino de los detenidos? ¿El destino de los detenidos? Sí, ¿en qué situación se fue? La situación ya ha pasado al Ministerio Público, el Ministerio Público ya tiene conocimiento, es más, la policía ya cumplió su trabajo. Ya no tiene injerencia en este caso ya, la fiscalía es quien se encarga de todo ahora. La fiscalía, ya los detenidos se encuentran en la fiscalía y creo que... La policía, es más, es un trabajo excelente, lo digo excelente porque se han encontrado en fragancia los hechos que ya tienen conocimiento. Sencillamente, nosotros no tipificamos los hechos, sencillamente damos cuenta a la fiscalía. ¿Y acá fue la jurisdicción? Claro, señores. No, 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 no se dejen. Creo que estamos tratando de enrollar, tratando... Yo puedo creer a la señora que recibe una llamada, ¿cierto? Ha podido recibir una llamada. Pero... El hecho ha pasado en el sector de las máquinas, no ha pasado en Parcón. ¿Por qué venir a la policía? No quisieron recibir la denuncia a la Tiniña justamente porque no había nada. Han venido a Parcón y ustedes le han aceptado la denuncia aquí. No. ¿Cómo es eso, señor comandante? Mire, quiero aclarar, por favor. Aclaré. Quiero aclarar términos concretos. No caigamos en situaciones que me dijeron. Lo concreto es que la señora viene a sentar una denuncia acá, haciendo ver que unas personas, unos serenos, han ido a su domicilio. ¿Cierto? Han ido a su domicilio. Nosotros... ¿Usted sabe que el delito no tiene fronteras? ¿Lo puedo asentar acá? Entonces, frente al hecho, a las circunstancias que deben ser las diligencias inmediatas, se ha actuado. Eso es todo. No necesariamente tenía que ser el tindirio. Claro, por eso te digo. No necesariamente, señores. Me escuché a un borracho que estaba en la vía pública abandonado. ¿Quién vino a presentar la denuncia? ¿El señor que estaba en esta ventínico o la... No, la señora de esposa, señores. Miren, me parece que acá hay especulaciones. Y seguir. Y yo no tengo tampoco. ¿Por qué tanto me piden tanto dinero, si yo ahorita no tengo la posibilidad de yo dar el dinero que usted me está pidiendo? Para ayudarle a mi esposo. ¿Pero por qué tanto dinero le está pidiendo? Eso es lo que yo le digo. ¿El señor Merida, me consigo el dinero? ¿El señor Merida, me consigo el dinero? Ya, señora, ya. ¿El señor Merida, me consigo el dinero? Este es totalmente falso. Quiero aclarar, enfaticamente. El comandante Ochoa se encuentra en esta comisaría. En estos momentos yo soy el comisario y creo que acá hay un tercero que trata de apagiar el pánico. No caigamos, por favor. Vamos.